Ey yo, ey yo, ey, estaba dedicada, para mi gente de Guatemala, si, si, este es el remix De Guatemala somos, donde quiera que andemos, siempre con la frente en alto, me presento azul y blanco De Guatemala somos, donde quiera que andemos, siempre con la frente en alto, me presento azul y blanco Yo soy de Chapinlandia, de la tierra del Quetzal, las tortillas son a mano, echaditas en Comal La marimba, un instrumento celestial, un saludo a toda mi raza, lleno de un paso pa' atrás Los sueños tocan el cielo, como lo hace el Dajo Murco, lo voy a hacer por mi familia, también por mis difuntos Más de 190 países que hay en el mundo, pero sé cuál es el mío, soy Chapin, no me confundo Saber de dónde vengo, se siente bien chilero, ser guatemalteco viejo es lo más de a huevo Un saludo a toda mi gente que está allá en el extranjero, también a los que producen y lo hacen desde adentro Yo sé de dónde soy, aunque a algunos les incomoda, que me odien por ser yo, pero no por ser una copia Somos de Guatemala, tenemos bandera propia, que se escuche en las aldeas, los cantones, las colonias Desde niño yo soñaba con venirme para el norte, ya crucé la frontera y llegué sin pasaporte Yo no tenía pisto, ni para el coyote, pero gracias madrecita, por ser mi soporte Yo aquí sigo trabajando en la construcción, en Houston, Texas me conocen por ser un chingón Mi nación la llevo en el corazón, a mi gente de Guatelinda les dedico esta canción Nadie nos tumba que seguimos pa' adelante, como la selección hay que ponernos bien los guantes Para cumplir un sueño hay que ser perseverantes, los pendejos que nos tiran son unos ignorantes Los herodes no pueden pararme, ya voy con paso de gigantes Donde quiera que yo cante mano, la presión se siente, vos sabes que de corazón yo alzo mi bandera Los chapines en el norte, somos la mera huema De Guatemala Azul, donde quiera que andemos Siempre con la frente en alto, represento azul y blanco De Guatemala Azul, donde quiera que andemos Siempre con la frente en alto, represento azul y blanco Un, dos, tres probando, una vez más, otra crónica sonando Venimos de una tierra donde nacimos soñando Unos dicen que este templo no es pa' tanto Mi hijo ni el turista se resiste a nuestro encanto Vivo pensando en grande, siempre quise volar alto Pienso en la meta siempre, hasta cuando me levanto Nadie elige donde nace el destino Me la pinto de azul y blanco Orgullosa de lo que soy, de lo que tiro y lo que canto Empezó la función, es una entrada triunfal como el mismo pabellón Ya saben que los mejores diamantes se forman bajo presión Hoyando con el combo en busca del primer millón Guardo este post cuando vea mi cara en la televisión Que aquí nos mueve el arte pero también la ambición De estallar arenas con cada fucking canción Represento azul y blanco, el color de mi bandera Y lo hago por mi patria y para mi raza obrera Que salieron de casa sin billete en la cartera Y que se rifaron la vida atravesando la frontera Vamos pa' adelante sin pensar en retrocesos Los envidiosos saben que somos calibre grueso Al trabajo no me rajo pues lo hago de corazón Le doy duro a la cocina, pintura y la construcción No se me agueve raza, tienen quien lo representan David y Chapin Charles, raperos de los noventa Hacemos que se sienta el amor por Guatemala Nuestras palabras honestas en los versos intercalan Europa adelante sin miedo a fracaso Saben carnal es que nunca me rajo Pongan la base que quieran encajo Pues los verdaderos venimos de abajo Raperos sinceros venimos del guero Fundimos la mente con el apicero Y ahora los chapines son los meros meros perro De Guatemala somos Donde quiera que andemos Siempre con la frente en alto Represento azul y blanco De Guatemala somos Donde quiera que andemos Siempre con la frente en alto Represento azul y blanco Poniendo en alto a mi bandera Donde quiera que me paro Pa' que sepan que Guatemala no solo son disparos Es un país de a huevo Dirigido por los malos Que nos quieren dividir Pero no vamos a dejarnos Porque somos engasados Como los que han cruzado la frontera Para luchar por sus seres amados Brindo por todos los míos Salud para mis hermanos Si te encuentras un chapín Sabes que siempre te hace el paro Esto es Guatemala, mijo Así que pilas No importa donde se encuentren Donde hay un chapín Siempre habrá familia El 502 es de por vida Con los pies en la tierra De donde uno viene no se olvida Merecemos un buen gobierno y presidente Alguien que sí trabaje Por el bien de nuestra gente Y nosotros como pueblo Apoyarnos mutuamente Y luchar por un aguate Mejor y diferente Desde el Caribe de Guate Nuestra jeva y la mundial Un talento libisteño Representan de Isabal Apasionados Como el pecho de nuestro texal Y fuerte como la ceiba Siendo el árbol nacional Un príncipe guerrero Como parque chiste con un man Pero Garifuna No voy a son dan Yo no andan Soy Garifuna Todo el tiempo Se lo traduzco a usted man Que no conoce mi cultura Pero la conocerá Baila y edúquese Y no pregunte más Donde nací Mi jovache Mi semblante De la tierra del maíz Donde la poli no te cuida Pero te sacan la shit Y eso depende Donde caminas Así como te vestí Donde mamá y papá Me edujó Pero a puro y chicote Algunos van y gritando Más que el otro ¿Qué puta será? Yo paso un bracito Como el chiquito El pache Y el alcohol del bote Pero amado He llegado por toda la escena Como la poli no Suerte mal a su Más de guantes mal Quiera que andemos Siempre con la frente en alto Represento azul y blanco De Guatemala somos Donde quiera que andemos Siempre con la frente en alto Represento azul y blanco Eyo, eyyo, eyyo Este es el remix David 502 Junto a Chapin Charles Con ocho music en la casa Dime los dos Y el mero mero loco Que esto es living Estaba para toda mi raza De Guatemala